Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cuál va a ser el futuro. Evidentemente es una opinión, esto no es dogma de fe ni muchísimo menos, ni pretendo como el Papa hablar escátedra. Os voy a dar una visión de lo que yo creo que va a ser el futuro. Y me voy a basar fundamentalmente en todo lo que se sabe hasta el momento. Cuáles son las perspectivas que tenemos en función a cómo está funcionando todo el devenir de hechos que acontecen en este momento. Un momento de confusión, de muchísima información, pero también de muchísima desinformación. Pues en ese contexto os voy a contar exactamente qué es lo que yo pienso que va a suceder en el futuro, qué es lo que depara el futuro para todos nosotros. Empezamos con el vídeo. Lo primero que creo que nos vamos a encontrar en el futuro es un mundo diferente. Creo sinceramente que no vamos a tener una vuelta atrás a la normalidad que teníamos. Es cierto que hemos visto que China o Reino Unido están volviendo a una pseudo normalidad, sobre todo en lo que se refiere a lo relacionado con el coronavirus. Ya no usan mascarillas, solo por los transportes públicos. Han logrado tener una mortalidad cero, pero no han vuelto a una total normalidad, porque el cierre de fronteras sigue siendo una verdadera tenaza y siguen teniendo muchísimos tipos de control diferente. Tan es así que las nuevas variantes exigen, van a exigir una serie de medidas que ahora mismo, por ejemplo en España, no se están adoptando como el control genético de qué tipo de coronavirus está atacando a una persona en concreto. Esas nuevas herramientas son necesarias y van a estar en muchos sitios y en otros no. El mundo que viene va a ser un mundo diferente, un mundo fundamentalmente fragmentado. La pandemia ha logrado poner de manifiesto, sacar a la luz todas las diferencias que había entre países, que a priori parecían países hermanos, países amigos, de pronto se han fracturado totalmente. Prueba de ello es lo que ha sucedido en Europa, una Europa más ineficaz, ineficiente y desunida que nunca. Vamos a ver un mundo en el futuro gobernado por el globalismo, regido por el globalismo. Da igual que sea una corporación supra gubernamental como la ONU o representada por el foro de Davos o los metacapitalistas financieros o tecnológicos. Da igual, va a haber un gobierno único, un plan único de actuación, del que se van a escapar muy pocos países que van a ser autónomos en muchos aspectos sin depender de un tercero. Pero en general el mundo va a tener un solo orden mundial. La estructura de gobierno será vertical y la pérdida de poder y capacidad de decisión de los estados va a ser más que visible. Se van a desdibujar las fronteras y de forma contraria en muchos sitios serán verdaderas murallas de poder. Viviremos los grandes movimientos migratorios que se avecinan. Los vamos a ver, vamos a ver como grandes masas de gente, verdaderas mareas se desplazan de sus países por múltiples motivos, desde sanitario a climático o cualquier tipo de problema social o religioso, étnico, va a motivar el desplazamiento de grandes cantidades de personas de una frontera hacia otra. Será la época de conflictos de todo tipo porque los reajustes del modelo antiguo y el nuevo modelo tendrán muchísimas maristas que no se han pulido por la premura del proceso de cambio. Se cumplirá pulcramente la Agenda 2030, no me cabe la menor duda. Hay gente que duda si se va a cumplir o no la Agenda 2030. Lo detesto profundamente, pero se va a cumplir la Agenda 2030 con la victoria del globalismo. El motivo de por qué lo detesto es porque no me gusta que me impongan cosas, no me gusta que me impongan nada. Y lo que dice la Agenda 2030, yo no lo comparto en su mayor parte y no lo he elegido. ¿Por qué no comparto lo que dice la Agenda 2030? Que tiene algunas partes positivas y muchas negativas, pero todas ellas no tienen la legitimidad del pueblo, no la tiene de ningún pueblo. Viene como ideas impuestas por los metacapitalistas al resto de los gobiernos y a través de los gobiernos al pueblo que lo ha puesto ahí, que lo ha elegido. No lo comparto porque la Agenda 2030 se basa en una serie de preceptos que no están demostrados. Que el cambio climático lo ha producido el consumo de petróleo y derivados. No es cierto, no se sabe. El cambio climático posiblemente, como avalan muchas teorías, sea algo cíclico en este planeta que ha podido ser acelerado en mayor o menor medida por la forma de vida de las sociedades, sobre todo las sociedades más avanzadas. Entre comillas, lo de avanzada. Pero no está claro que seamos los culpables. Y sin embargo, sí se van a tomar una serie de medidas que van a castigar muchísimo a la sociedad. Se quieren suplantar la antigua energía por energías renovables y energías limpias, entre comillas. Pero es que eso tampoco es cierto. Ni son renovables ni son limpias. Se van a cargar la naturaleza de otra forma diferente a lo que han hecho los derivados fósiles, como el petróleo. Se la van a cargar porque los minerales raros son una fuente de destrucción de la naturaleza en cuanto se necesitan en grandes cantidades y escasean muchísimo. Ese es uno de los preceptos en los que se basa la Agenda 2030. La crisis energética, crisis climática y la crisis humanitária que va a determinar la presencia de una superpoblación. Pero es que este segundo precepto tampoco está nada claro. Hay cálculos tan diversos como que nos diferencian a 2.100 en 10.000 millones de habitantes. El máximo que se supone que habrá en 2050. Una diferencia entre 6.000 millones y 16.000 millones en cálculo por experto. Hay gente que habla como Elon Musk del colapso del mundo. Que faltará gente, que va a perder 1.000 millones de personas de aquí al 2050. 50. Y otros que piensan, como Bill Gates, que vamos a llegar a los 10.000 millones y que hay que ejercer un férreo control poblacional tanto de la natalidad como de la mortalidad. Como esos preceptos no están demostrados, que nos impongan a nivel global una agenda con todos sus puntos, la Agenda 2030, que además para mí conculca un montón de derechos y libertades que ahora los teníamos adquiridos y que los vamos a perder, pues no me gusta nada. No la comparto en absoluto, pero la vamos a tener, os lo garantizo. El control poblacional absoluto, otro punto, nos van a controlar de todas las formas que nos podamos imaginar. La inteligencia artificial y el Big Data serán la columna vertebral del control y del poder, por encima de los metacapitalistas financieros que posiblemente se fusionen con aquellos metacapitalistas o metamillonarios tecnológicos para ejercer el control poblacional absoluto. Se van a desdibujar o perder el sentido, la referencia ideológica e histórica para dibujar un nuevo escenario desde cero. Eso es fundamental. Hay que hacer olvidar, incluso repudiar las raíces que cada uno tiene para imponer unas nuevas. control poblacional, ya lo he dicho, de nacimiento y de muertes. Esto es súper importante. Hay que controlar la población en toda la extensión de la palabra. Cisma económico, con desaparición de la clase media, una inmensa clase subsidiada, con empleos precarios de usar y tirar, con bajo o alto nivel formativo. Eso va a ser irrelevante independientemente de los empleos futuros, en los cuales se va a valorar fundamentalmente la capacidad de resolución de problemas, la autogestión, así como la colaboración en grupo y la gestión de personas, tanto casi como el conocimiento tecnológico. No lo digo yo, ni lo presumo ni lo adivino. Lo dice el foro de Davos. Y si lo dice el foro de Davos, que se van a perder prácticamente 80 millones de puestos de trabajo y que de lo restante, el 50%, se van a tener que readaptar a las premisas que acabo de decir, pues si ellos lo dicen, posiblemente es que sea verdad. Mucha gente, muchísima gente se va a quedar en el camino, sin tener la capacidad de readaptarse al nuevo escenario. Un escenario con nuevos valores y nuevas normas, un mundo de inmediatez y oportunismo, donde los antiguos conceptos no sirven para sobrevivir. Es el momento de las energías renovables, como he dicho, igual de contaminantes que el petróleo, pero que afectan a la naturaleza en zonas más concretas del planeta, aunque con un daño igual de irreparable que las energías derivadas del crudo. Serán momentos de disolución de fronteras, sobre todo en la vieja Europa y de levantamiento de murallas en países como China, Japón, Estados Unidos o Reino Unido, incluyendo, por supuesto, el impertérrito Israel. El mundo se va a dividir en países con tendencia a la autonomía productiva y otros que se seguirán enganchando a la dependencia de terceros y el just in time. En lo económico, nuevo megaciclo de desorden, con marginalidad progresiva del papel moneda y una crisis de deuda que va a durar años, así como una liquidez obscena, que más pronto que tarde nos llevará a un momento de superinflación, si las bolsas no lo impiden. El quién es quien está en la crisis en cada lugar dependerá muy mucho de cómo se resuelva el COVID en el momento actual. La guerra de las vacunas y sobre todo las nuevas cepas o variantes que darán la ventaja definitiva o el tiro de gracia en este sin Dios de gestión que se llama pandemia. En cuanto a la educación y cultura, pues quedará en un punto equidistante entre el pensamiento del renacimiento y el plató de mujeres, hombres y viceversa. Las brechas serán enormes y, por supuesto, insalvables e irreconciliables. Será el momento del nacimiento de los mega millonarios del futuro, ya sean del espacio o tecnológico, y ni uno solo de ellos podrá serlo al margen de la omnipresente inteligencia artificial y el Big Data. Vamos hacia un momento de mundos extremos, de escenario irreconciliable, gobernado por el control de la información y, por lo tanto, de la desinformación y la mentira. Una plutocracia mundial que nos gobernará a todos, todas y todes, en un mundo de pensadores sin pensamiento y corazones sin esperanza. Un mundo perfecto para triunfar si eres triunfador y perder si eres perdedor, porque el término medio no va a existir en muchísimo tiempo. Es el mundo que yo veo ahora mismo. No es un mundo pesimista ni optimista, es un mundo objetivista. Un mundo donde creo, sinceramente, que hay grandísimas oportunidades porque el dolor social y la desesperanza es tremenda. Y en esa circunstancia, si uno sabe ver bien y sabe dónde mirar, encontrará que las posibilidades están emergiendo. Solamente hay que pensar que los grandes millonarios del presente se forjaron allá por los años de decadencia y depresión extrema después de la grande guerra o las guerras civiles. Esos son los que hoy día gobiernan el mundo. Los que en un futuro gobernarán el mundo se forjan en el día de hoy, en esta crisis presente, y sabrán ver dónde está la oportunidad. Eso no quiere decir que sean tiempos amables, ni muchísimo menos. Son tiempos de una grandísima injusticia y una grandísima desesperanza. Tiempos donde la sociedad no sabe ya ni siquiera qué pensar ni hacia dónde tirar. Pero es precisamente ese el momento en el que los que tengan la visión clara, los que sean capaces de ver hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige ese futuro, sin acritud, sin verlo de una forma gris ni en color de rosa. Esos van a ser los que controlen el dinero y el poder del futuro. Así que lo suyo es pensar, meditar, reflexionar y abrir los ojos para ver cuál es el próximo horizonte que se está dibujando a día de hoy. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.